Hola mis niñas, ¿cómo están? Espero que todo bien. Hoy vamos a probar la paleta de sombras de Rebeca Mendiola, mis chicas. Y pues bueno, está preciosísima porque me gustó muchísimo que trae espejo. Me encanta cuando traen espejo, chicas. Bueno, ahí está. Y pues bueno, estos son los tonos. Vamos a ir swatchando cada uno de ellos. Tiene su protector y vamos a ver qué tal los colores. Voy a quitarle su protectorcito que tiene aquí. Y, ¿cómo lo tiene? A ver. Ok, chicas. Bueno, vamos a probar este color. Ah, por cierto, chicas. Quiero comentarles algo. Uy, súper pigmentado. Vean eso. Apenas si lo toqué y ya. Quiero comentarles algo, chicas. Vean ustedes mis uñas. Están terribles. Bueno, así quedó el esmalte. Vean ustedes, aprecian. Terribles, chicas. Este es el tono espejo plata. Y este es el tono amaranto. Ya. Urge, urge cambiármelas, chicas. Ya no aguanto nada más que quería mostrarles cómo está, chicas. Quería que vieran cómo está. Tengo con ellos cuatro días. Y la verdad es que el espejo plata no duró nada. Hagan de cuenta que es como los metálicos de Fuller. Que están bien padrísimos. Se ve padrísimo. Pero sí se va rapidísimo. Se me fue rápido. Este es el que me duró más. Pedí el top coat de Arabella. De Arabella, perdón. De Rebeca. Quiero probar a ver cómo me va con el top coat. ¿No? Este está muy bonito el tono. Pero vean, ya se me fue. Y este es el que me está durando más. Pero sí ya me urge quitarme este, chicas. Porque, guau. Tomé un poquito de la sombra. Y vean cómo tomé... O sea, más sin querer. Tomé la sombra y vean esta pigmentación de la sombra, chicas. Guau. Bueno, entonces, quería así comentarles esto de mis uñas, chicas. De los esmaltes de Rebeca Mendiola. Me urge quitarme esto porque no me gusta tener mis uñas así, despintadas. Ya me voy a poner solamente un solo tono. Cuando me maquille... Ahorita no les voy a dar toda la información. Simplemente vamos a probar esta paleta. Cuando me maquille con toda la línea, entonces les voy a dar la información de todos los productos. Cómo finalizaron todos y cada uno de ellos. Bueno, vamos a tomar este color que no tiene nombre, no tiene nombre, pero es un color café. Que está muy, muy pigmentado. Y voy a ponérmelo por aquí, a ver. Voy a tomar. Vamos a ver, no agarro color. Ok. Este no está tan potente. Pensé que iba a quedar una súper mega pigmentación. Ok, es un color café. Es este cafecito. Ahí está. Ok. Ahora vamos a usar este. Bueno, vamos a probar este. Vamos a swatchar este. Uf, este está cremosito. Muy cremosito. Tiene brillitos. Vamos a probarlo aquí. Vamos a tomar más. Para que se vea bien. Ahí está, chicas. Se ve. Es este tono. Este. Vamos a ponerle más. Deja como brillitos. Vean. Ahí está. Ok. Ahora vamos a probar este, que es un color como mostaza. Mostaza dorado. Están cremositos. Se sienten cremosos, chicas. Vean este cómo está. Guau. Y. Ahí está. Es este. ¿Qué tal? Es este tono mostaza. Ok. Ahora vamos con el moradito. Este es un morado oscuro. Morado oscuro, sí. Y este sí está muy pigmentado, chicas. Este sí. Vamos a ponerlo acá. Ahí está. No es. Este sí está súper pigmentadísimo. Ok, mis niñas. Vamos a probar los otros tonitos. Este es como un tono. Naranjitamos ladrillo, perdón. Naranja ladrillo. Y voy a tomar para probar por aquí. ¿Saben cuál me está soltando un buen? Es el morado, chicas. El morado dice que quiere venir conmigo. Y. Ok. Este es el tono como naranjita. Este. No se ve, ¿verdad? Bueno. Ahora vamos con el siguiente que es. Este. Este, este, este. Y vamos a probarlo. Acá. Es como un beige. Es este, este. Y ahora. Vean el morado. Se quiere venir conmigo. Y ahora este, chicas. Este, este, este. Este sí está súper pigmentado, chicas. Súper, súper pigmentado. Y este lo vamos a poner aquí. Ahí está. Ok. Y por último, ese que se quiere venir conmigo desde hace rato. Y que me encantó, por cierto. Este sí me encantó. Este morado. Wow. Este sí está súper, súper cremosísimo. Miren. Qué hermoso, chicas. Se me encantó. Uf. No bueno. Ese está. Wow. Ese sí está súper mega pigmentadísimo. Wow, chicas. Ahí está. ¿Vean ustedes? Ok. Bueno, mis niñas, vean eso. Vean la pigmentación de cada uno de ellos. Ahora vamos a probar, chicas. Vamos a probar unos tonos. Quiero probar. Y después me voy a hacer un maquillaje. Después me voy a hacer un maquillaje. Ahorita vamos a probar algunos tonitos. Vale, vamos a jugar con los tonos. Vamos a ver qué tono podría yo empezar a utilizar como tono de transición. Creo yo que voy a utilizar este. Espérenme tantito, chicas. Mis brochitas. Ok. Bueno. A ver. Creo que yo voy a usar como tono de transición este. Este, que es un tono como beige. Como beige. Este es parecido, es casi beige. Hueso, pero con brillos. Entonces voy a usar este, 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 este. Voy a usar este como tono de transición. A ver. Chicas, vamos a ver qué hacemos, ¿vale? Y para las que dicen, no sabes maquillarte. Pues, ¿qué me ven? O sea, ¿para qué están viéndome? Ok. Y voy a empezar a hacer esto. Y a las que no les gusta, pues, me vale. Eh, voy a empezar a ponerme. Uf, chicas. Guau. Qué pigmentación. Por Dios. Guau. Guau. O sea, no nada más es la pigmentación, chicas. Se siente esto súper cremoso. Parece. Híjole. Guau. Oigan. No, 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 no. Oigan, chicas. Las sombras están brutales, ¿eh? Vean esta pigmentación. Y si ustedes sintieran. Oigan. Está súper suavecito. Pareciera. Que es nube lo que estoy tocando, chicas. Una nubecita. Una nubecita. Así suavecito, suavecito. Por aquí, por allá. Ay, Dios mío. Qué barbaridad. Está preciosísimo, ¿no? Esto no se desliza con mantequilla. Esto parece nubes, nubes, nubecitas. Bueno, yo digo así, ¿no? Nubes. Porque está súper suavecito, chicas. Y pigmentado. Vean eso. Guau. Me encantó. Me encantó. Es el tono. Este tono. Este es el que estoy usando. ¿Ok? Vamos a ponerlo en el otro lado. Guau. Está brutal, chicas. Esto está brutalmente hermoso. Me encantó demasiado. La pigmentación y la sensación que estoy sintiendo, chicas. Súper suavecita. Qué preciosidad, mis niñas. Guau. Bueno, mis niñas. Ahora voy a empezar a tomar otro color. ¿Cuál será? Creo que voy a ser como un tipo ahumado, según yo. Con el morado que me encantó. Este me encantó, chicas. Este, este me encantó muchísimo. Y este voy a tomar. Vean eso. Guau. No, este está todavía más brutal. Totalmente hermoso, chicas. Guau. Súper pigmentadísimo. Y lo voy a hacer aquí. Voy a darle el colorcito. Uf. Precioso. Hermoso. Qué hermosisí, chicas. Precioso. Este morado, desde que lo vi, dije, no, este. Este, este me gusta. Me encantan este tipo de colores. Y este está. Preciosísimo. El tono y la pigmentación, mis niñas. Qué color más precioso. Hermosísimo. Es como un morado eléctrico, ¿no? Está, está, está potente. Ok. Solamente en esta parte de aquí quiero ponerme este. Ahí está. Me encantó, me encantó. Al igual que el otro, está cremosito. Se siente cremosito, chicas. Como cremosito, suavecito. Ay, bien bonito, chicas. Me encantó, me encantó, me encantó. Cómo se siente y la pigmentación. Increíble. Increíble. Me fascinó. Ok. Vamos con el otro ojito. Vamos a ver. Les digo, voy a usar cuatro colores ahorita para probar. Vamos a probar estos tonos. No tiene nombre, chicas. No tiene así este nombre. ¿Qué hice, chicas? Se me olvidó que usé los dedos. ¿Ya ven? Ahorita vuelvo. Bueno, mis niñas, déjenme les cuento que a pesar de que está súper pigmentadísimo, se quitó fácil. Me encantó. Me encantó porque se me quitó eso que salió muy. Bueno, mis niñas, ahora voy a usar este tono precioso que parece oro este, que es como doradito, pero casi mostaza dorado, así. Voy a probar ese. Vamos a probar ese, chicas. Y ese lo voy a poner aquí. Acá. Vean eso, chicas. Igual, lo mismo, lo mismo. Súper cremosito. Se siente cremosito, cremosito. Se siente cremoso y está súper pigmentadísimo. Buenísimas, buenísimas, chicas, buenísimas. Con un precio de 400 pesos, mis niñas, y está carita la paleta. Pero estoy súper contenta porque Arabella me la regaló. Gracias, Arabella. Muchas gracias. Me has hecho muy feliz. Ok. Ahí está, mis niñas. ¿Qué tal? Preciosa pigmentación. Increíble, chicas. Hiper, mega increíble. Vean esa pigmentación brutalmente preciosa, chicas. Wow. Bueno, mis niñas, ahora voy a rizarme las pestañas para que me pueda poner la máscara de pestañas. Y vamos a usarla nuevamente. Nuevamente, mis niñas. Ahora sí no voy a usar, no voy a utilizar delineador para que ustedes puedan apreciar nada más la máscara de pestañas. Entonces, ok, mis niñas, me rizé las pestañas, me acerco un poquito más. Y no se fue la sombra. Pensé que se iba a ir la sombra al rizarme las pestañas. No, no se fue, mis chicas. Así es que vamos a probar la máscara, pero ¿dónde la dejé? Ok, mis niñas, la máscara que me encantó, por cierto, la recomiendo, sí, mis niñas. Sí, mis niñas, es muy buena, alarga, súper bien, define todas. El cepillito, les dije cómo es. Es así. Ahí no tiene nada. Vean, es algo distinto, es distinto a todas las máscaras. Ok, y pues bueno, vamos a darle la primera capita. En este momento no voy a usar, ¿cómo se llama? Pelineador para que ustedes puedan ver nada más las pestañitas. A mí me encantó mucho, chicas. De verdad, en vivo se vean espectacularmente bellísimas. Parecía que tenía yo pestañas postizas, chicas. La primera capita. Au, au, au. Primer capa. Vean eso. Preciosa. Hermosa. Las alarga bastante, chicas. Bastante, bastante. ¿Qué tal? Preciosas. Hermosas. Vean eso. Guau, me encantó. Vamos con el otro. No, chicas, si ustedes vieran esto aquí en vivo, híjole. Están divinas. O sea, se me ven larguísimas, larguísimas. Se me ven. Mis niñas, muchas me preguntan y me están diciendo, ¿cuál me recomiendas más, la de Dinasaur o esta de Rebeca Mendiola? Chicas, es que la verdad, las dos a mí me encantan. Las dos a mí me gustaron muchísimo. Pero siento que ésta alarga más todavía. Ahí está. Ahí está. Solamente una capita, chicas, una capa y la verdad a mí me gustó muchísimo. Voy a darle otra capa. Otra capa más. Ok. Y ya lo voy a hacer desde aquí. Ya no me voy a acercar tanto. Desde aquí lo voy a hacer, mis niñas. Preciosas. Sí, mis niñas, me preguntan mucho y me dicen, ¿no? Este, ¿cuál adinazauro es esta? Pues creo que estas, chicas. Porque las alarga bastante. Créanme que el precio vale la pena. Lo vale, lo vale. Vean eso, chicas. Vean eso. ¿Qué tal? Largotas, largotas. Mis niñas, es muy importante también usar un buen rizador. Que yo en este momento tengo un rizador que no me está ayudando a nada. Porque les cuento que yo estoy usando el tratamiento de olivo. De arabella. Y me han crecido las pestañas, chicas. Me han crecido que cuando me las rizo, por aquí chocan mis pestañas. Y ya no me las deja que se leven todas. Necesito urgentemente otro rizador, chicas. Ese ya no me gustó porque les digo, tiene ahí como un techito. Y eso hace que mis pestañas choquen ahí. Y no me las permite que se vayan todas. Entonces, es muy importante también tener un buen rizador. En este momento no tengo un buen rizador. Y aún así, la verdad, a mí me encantan cómo se ve. Con dos capitas, vean lo largas que se ven, chicas. No usé delineador para que ustedes puedan apreciar bien. Y la verdad, a mí me ha encantado. Me puse en las pestañas inferiores un poquito. Chicas, ¿cómo las ven ustedes? Preciosa la máscara de pestañas y las sombras ni se diga. Wow, chicas. Me enamoré de esta paleta. Es bellísima. Los tonos están increíblemente pigmentados, chicas. Vamos a finalizar con este tonito. Este tono que es como, más que nada, más que sombrita, parecen brillitos, este. Y este me lo voy a poner en esta parte de aquí, aquí, para que ustedes vean, este, pues, qué tal, qué tal está de pigmentado, ¿vale? ¿Cómo se ve el colorcito? Vamos a tomar este. Ok. Y voy a ponérmelo aquí, chicas, acá. Cremosísimo, cremosísimo. Súper cremoso, chicas. Vean esto. Wow. Oh, por Dios. Parece cremosito, chicas. Parece, se siente cremosito. Deja brillito, se ve como hasta escarchita, chicas. Se ve como escarcha. Potente, potente. Hermoso. Precioso. Está muy bonito. Miren. Me encantó. Bueno. Y voy a tomar, eh, qué colorcito usaré ahora. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Pues yo creo que este como que igual se ve medio moradito. Este, este, este. Que es morado también, pero es un morado. Este es casi como azul, ¿no? Es más bien azul, no es morado, ¿no? ¿Cómo se ve morado azul? Dios mío, ya no sé qué. Es azul, ¿no? Es azul. Y este es moradito. Entonces este lo voy a poner en la parte de abajo. Wow. Está súper pigmentadísimo, chicas. Vean eso. Miren, a toquecitos y cómo está pigmentando. Oh, por Dios. No, no, no. Estas sombras sí, sí, sí están buenísimas, eh. Miren. A toquecitos, chicas. A toquecitos. Y vean cómo me pigmenta. Cañón. Muy bien. Muy bien. Voy a ponerme este, este brillosito. Este, 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 este brilloso. Acá, en la parte de aquí. Este deja como escarchitas, chicas. Qué bonito. Qué bonito. Me encantó. Me encantó la paleta, chicas. Ay, gracias, Arabella. Me encantó la paleta. Me encantó mucho, mucho esta paleta. Vean eso, mis niñas. Vean eso. Qué preciosidad. La verdad, me encantó. Voy a finalizar con el gloss que me hizo falta, ¿sabes? Este, mis chicas, que este es el tono, no, nada más se llama brilla, brilla. Es el tono brilla, chicas. El tono brilla. Que no se ve nada. O sea, es totalmente transparente. Chicas, Arabella no me vio labiales. Labiales no me envió. Así es que me la voy a pasar con los brillitos, chicas. Y yo ya me pedí labiales para la próxima campaña para hacerles reseña a ustedes, mis niñas. Bueno, nada más me pedí un tono, chicas, porque pues nada más me alcanza para uno. Ok. Y huele a chiclito, a dulce. Huele a dulce, huele a jarabe, huele rico. Ok. Por ahí me preguntaron, ¿tiene brillitos? Unos poquitos, unos poquitos brillitos que tiene por ahí, vean. Poquitos destellitos tiene por ahí. Ok, mis niñas, pues así finaliza este maquillaje. Ustedes aprecienlo. ¿Qué tal las pestañas? Con dos capas. Precioso. La verdad, a mí me ha encantado y bastante. Pues bueno, mis niñas, espero que les haya gustado este videíto. Espero que les haya servido de algo mi reseñita. La verdad, la paleta de sombras me ha encantado muchísimo. Los colores están súper pigmentados. Ahora, en cuanto a la duración, se los estaré diciendo en mi próximo video, maquillándome con toda la línea y en mis historias, por supuesto, de Instagram y Facebook. Así es que nos vemos en un próximo videíto de Rebeca Mendiola. Bye.